Los Tequis justamente porque ya se viene dando en ediciones anteriores que el lunes le corresponde al grupo que viene a traer carnaval, fiesta, que muchos jóvenes esperan justamente también el número central para quedarse con toda esta alegría que traen y disfrutar. Pero ¿qué pasa? La programación decía que el inicio del show de Los Tequis era a las 3 de la mañana, algo que realmente molestó la banda porque su planteo es nosotros apostamos a las familias, a que se queden todos y así no se puede. Un lunes es complicado, hemos entregado todo para este lunes para que funcione la programación cada vez que se hace esta noche. ¿Qué decía el grupo? Esto. Bueno, otra vez en Jesús María, ¿cómo lo están viviendo? Muy alegres nosotros porque como dice nuestro disco, todos nos vamos a morir igual, entonces disfrutamos de cada momento, cada etapa, cada momentito, cada show de todas las canciones y disfrutamos de la gente que es lo más importante, ¿no? La energía de la gente es lo que nos hace a nosotros brillar arriba del escenario y eso lo disfrutamos mucho. Así que desde ahí le damos todo nuestro corazón y todo nuestro nuevo show que arranca acá en Jesús María, compuesta en escena nueva, pantallas nuevas, vestuario nuevo, hoy estrenamos vestuario, así que estamos muy contentos por lo que se va a dar desde acá para adelante todo el año, ¿no? Parece que se dan con todos los gustos en la vida, pero hablando del nombre del disco, todos nos vamos a morir igual, ¿qué te queda por hacer a vos, Pucho, que decís antes de que me muera tuve que hacer esto? Yo creo que en las cosas más pequeñas es donde están las cosas más importantes. Por ahí uno, cuando es más joven, por ahí está inclusive equivocado pensando de que las metas son otras y después te das cuenta que tenés todo lo que necesitas para ser feliz y te lo estás perdiendo de disfrutarlo. A las 3 de la mañana suben hoy, chicos, ¿la gente los va a estar esperando? Con suerte a las 3. Con suerte. Con suerte a las 3. Sí, lamentablemente, nosotros decimos lamentablemente porque es un castigo para la gente, para las personas que vienen acá a disfrutar en familia y se le duerme el chico y después cuando se animan nosotros o en las redes nos escriben por qué tocan tan tarde. Bueno, lamentablemente la comisión no supo ver eso, pasó al final y bueno. Nosotros igual vamos a venir con toda la energía y toda la buena onda a tocar y bueno, ojalá que la gente se quede a disfrutarla. Bueno, además de la molestia y lo que ellos planteaban, justamente de que les escribían a sus redes sociales, planteándoles también su público, hey, ¿por qué tocan tan tarde? Sumado a eso, se agregó la lluvia que dificultó bastante el sonido de la noche. Recién escuchábamos un poquito. A ver si podemos poner un poco del show, cómo se escuchaba a los tequis anoche porque les tocó la lluvia. Y esta condición climática dificultó el sonido. En los presentes también se daban cuenta de esto, que no estaba al 100 el show que proponían los tequis que sin lugar a duda también brillaron, ¿no? Porque estrenaban vestuario, estaban presentando novedades, siempre alegres, siempre con mucha energía arriba del escenario, pero con este trasfondo. Mirá cómo llovía, Jorge, mirá ahí todos con las manos para arriba, pero algún que otro valiente, sin capa, sin piloto. No, hay que aguantárselo. Claro, y eso también condiciona a la gente, 3 y media de la mañana, más lluvia, y si tenés que trabajar al otro día, te volvés. Si estás ante la duda... ¿Ustedes tuvieron algún festival con mucha lluvia? Sí, en Jesús María, sí, en Comin Rock también. No, 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 como espectadores. Sí, 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 como espectador. Sí, sí, ¿te la bancaste así, que lloviera? Y sí, pero la verdad que si... no sé si me quedé hasta el final. Te volvés antes, porque ya empezás a pasar frío, estás todo mojado, bueno, te volvés. Ahí vemos, por supuesto, el público disfrutando, que ya también había rockeado con la Berizo. Confío en que a los tequis el año que viene van a poder hablar bien con la comisión, van a poder llegar a un horario intermedio y volver al Festival de Jesús María. Bueno, estaba viendo que...